Mi nombre es Porfirio Vázquez, soy el presidente de la Comunidad La Esperanza. Realmente venimos con una lucha aproximadamente de 10 años de vivir en esta comunidad a la cual nos hemos movido hacia las autoridades como el Ministerio de Vivienda, por lo cual nosotros le hemos exigido nuestros derechos como panameños con el derecho de una vivienda digna. Y realmente el Ministerio de Vivienda se ha comprometido en muchas ocasiones a la cual ha quedado solamente en palabra y en promesa, ha alimentado la esperanza de cada morador de este lugar, por lo cual nosotros hoy por hoy hacemos responsable a Jaime Ford, como en aquel entonces representante o viceministro del Ministerio de Vivienda, la cual tenemos tres notas firmadas por él comprometiéndose de hacer el evalúo catastral, por lo cual la señora Meléndez, juntamente con su equipo de abogados, firmó una nota donde se autorizaba al Ministerio de Vivienda que hiciera el evalúo. Hemos tenido en el día de hoy una orden de desalojo por la cual nosotros tomamos medidas y hemos metido un amparo de garantía, la cual hoy fue recibida en la corregiduría, ha sido sellada, firmada en la corregiduría, por lo cual estamos ahora mismo en un trámite de negociación y mañana a primera hora estaremos en el Ministerio de Vivienda exigiendo nuestro derecho, porque realmente no estamos pidiendo que nos regalen los terrenos, nosotros estamos anuentes que tenemos que pagarlos y cada morador está dispuesto a pagar los terrenos, solamente que sea a un costo módico, no realmente a precio comercial. ¡Sin lucha! ¡Corre historia! Estamos pasando nosotros, no se lo deseo a nadie, ya que para todo, familia es importante una vivienda. Lastimosamente nosotros vivimos siempre con la preocupación de en qué día nos van a sacar y hoy los estamos viendo. Le pedimos a las autoridades que nos presten un poquito de atención, ya que es una necesidad para nosotros y para todas las familias que viven siempre en esta situación. Le pedimos al gobierno que por favor ponga cartas sobre el asunto y ya... Y los sombratos del pueblo. Y los sombratos del pueblo. Comunidad, la esperanza. ¡Viviendadita! Porque sin lucha, no hay victoria. Porque sin lucha, no hay victoria. Un pueblo unido. ¡Viviendadita! ¡Viviendadita! Es lo que quiere la Comunidad La Esperanza. ¡Viviendadita! Me quiere la Comunidad La Esperanza. ¡Viviendadita! ¡Abajo lo desalojo! ¡Abajo! Nosotros somos aquí de la Comunidad La Esperanza. Nosotros tenemos, ya llevamos 15 años de estar luchando aquí en esta comunidad. Nosotros queremos que se nos dé una vivienda como todo panameño. El derecho y los derechos humanos dicen que cada ser humano debe tener una vivienda digna. Nosotros ya llevamos 15 años de estar viviendo aquí. Hemos ido varias veces al MIVI. El MIVI no hace caso. Supuestamente, hace seis meses, nosotros, el MIVI quedó de hacernos una evaluación catatral. Nunca fue cierto. Los supuestos dueños dieron la misma autorización para que el MIVI hiciera la medición catatral. Y nunca fue cierto. Ahora, entró el nuevo ministro o la nueva ministra del MIVI y está anuente de este problema que tenemos nosotros. Nosotros queremos, somos gente humilde y pobre. Y queremos una vivienda digna. Nosotros no queremos la tierra, no queremos, no queremos, sino queremos comprársela. Queremos llegar a una negociación con los supuestos dueños. Pero ellos, no sé, nunca tampoco han hecho actos de presencia aquí en la comunidad. Hoy, ahora mismo, a las 10, nosotros tenemos, tenía un desalojo. Por eso estamos aquí en la calle, cerrando la calle. Porque tenemos un desalojo. Y de ser así, de la única manera que el gobierno no hace caso, es cerrando la calle. No hay otra forma. ¡Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Y nosotros estamos aquí luchando por una causa justa, porque tenemos más de 8 años de vivir en este lugar. Cuando llegamos aquí al principio no habían dueños. Y luego de un tiempo aparecen dueños que no sabemos en realidad si son dueños o no. Estamos luchando porque tenemos hijos y queremos tener un techo digno para ellos. Es verdad, porque cada niño es digno de su vivienda. Y nosotros somos panameños y necesitamos donde vivir. Si tuviésemos el dinero suficiente no estuviéramos viviendo en este lugar. Estuviéramos viviendo en alguna barriada o teniendo un terreno propio. Pero por la necesidad llegamos a este lugar. Luego de 10 años de muchas personas vivir aquí. Yo tengo aproximadamente 8 años. Y cuando yo llegué ya había personas viviendo aquí de hace años. ¿Verdad? Aparece un dueño y nos quiere lanzar a la calle. ¡Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente! En las casas de cartón, niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombriz. Y por eso, ¡qué triste viven los niños! Sí, nosotros aquí tenemos casi 9 años de estar viviendo aquí. Bueno, lo que no queremos es que nos desalojen. Queremos que nos den una oportunidad para pagar y que nos den respuesta y solución. Bueno, estamos cansados de lo mismo ya. Es una pura promesa y no hay solución. Estamos cerrando la calle hoy porque sinceramente estamos cansados de esto, ¿no? Nosotros estamos necesitando nuestra vivienda, no estamos robándonos nada. Si no queremos que nos den la oportunidad y nosotros pagamos los terrenos, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos aquí. ¡Viva la lluvia! Por el peso de sufrir Mira que mucho ha sufrido Mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Qué triste se oye la lluvia En los pechos de cartón Triste vive mi gente En las casas de cartón Niños con la voz de mi tierra Para el pueblo lo que es del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que es del pueblo Para el pueblo liberación Liberación, liberación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!